Guardiola bendice a Valverde Ernesto Valverde es el hombre de la semana en el Barça. Después de una primera toma de contacto en el día de ayer, el nuevo entrenador del club catalán ha firmado su contrato y será presentado durante el jueves ante los medios de comunicación. El ya ex entrenador del Atlético ha recibido la bendición de Pep Guardiola. El ex entrenador azulgrana, actualmente en el Manchester City, a través de la cuenta oficial de su equipo de Twitter, ha deseado suerte al Txinguri, a quien considera un buen técnico y que merece lo mejor para su nueva etapa en el banquillo del Barça. El técnico extremeño llegó el miércoles a la ciudad con Dal para firmar su nuevo contrato con el Barça este jueves, un reto que considera un privilegio y una gran suerte. En la breve aparición junto al presidente Bartomeu agradeció la confianza depositada en él aceptando la responsabilidad que supone este cargo.